Hoy nos hacemos una pregunta muy interesante. ¿Sólo hay volcanes en el planeta Tierra? Subimos al espacio para comprobarlo. En Marte siempre se ha dicho que está el volcán más grande del Sistema Solar, el Monte Olimpo, pero nunca se ha visto actividad volcánica. Por tanto, hay indicios, pero no certezas, de volcanes. Lo mismo ocurre con Plutón, la luna de Júpiter, Europa o el planeta Venus. Ahí lo ven, aunque es difícil verlo porque, claro, siempre está nublado. No hay grandes montañas de origen volcánico, aunque sí volcanes que se llaman de tortita, muy extendidos, bajos, algo que no se observa en la Tierra. Se ha detectado olivina en su superficie, un mineral verdoso que estamos viendo también en La Palma. El cuerpo del Sistema Solar con mayor actividad volcánica es Io. Ahí lo ven, un satélite que gira alrededor de Júpiter, más o menos del tamaño de la Luna. Libera una tonelada de gases por segundo. En La Palma son 100 kilos por segundo de dióxido de azufre y lo expulsa fuera de su acción gravitatoria. Nada que ver con el penacho de La Palma que se disuelve en la atmósfera. Los cuerpos más pequeños se enfrían más rápido, lo que explicaría que la Luna, Mercurio o Marte, más pequeños que la Tierra, no tengan actividad volcánica reciente. Desde el SESIC o el Observatorio del Roque de los Muchachos, seguirán investigando al respecto.